¿Qué tal, amigas y amigos de las redes sociales? En este 12 de julio seguimos en esta labor a favor del planeta, de la salud de los poblanos. Nada nos va a distraer, nada nos quita el sueño. Lo que nos ocupa es servir a los poblanos y trabajar por México. Todos los días honramos el compromiso y la confianza que ustedes nos brindan. Vamos a seguir cuidando el planeta. ¡Gracias!